Baila como yo, bimbón, tú no Nadie baila como yo, bimbón, tú no Bimbón, tú no tienes salsa Tienes un salsa y sal Pa' que lo bailen las nejas, oye Pa' que lo bailen los nejas Baila como yo, bimbón, tú no Nadie baila como yo, bimbón, tú no Qué rico lo baila, bueno La tía en la encarnación Lo baila hasta mañana, oye Sabroso es que sabroso Baila como yo, bimbón, tú no Nadie baila como yo, bimbón, tú no Nadie baila como yo, bimbón, tú no Baila, 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 monton Baila, 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 monton Baila, 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 monton Para te aquí yo te lo aseguro Baila, 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 monton Maacano no, bueno, baile, bruno ¡Qué gózalo, qué gózalo! ¡Qué gózalo, qué gózalo! ¡Qué gózalo, qué gózalo!